Amor Amor Todas las cartas salen a tu favor, el amor está a una oración de ganar. Comencemos. Gracias por estar aquí. Ay María, ¿qué más puedo hacer? Eres tú mi esperanza, eres tú quien me trajo este amor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. Santa Virgen María, caminando por la vida te voy rezando y alabando, Madre Nuestra Celestial, como peregrino que camina hacia el encuentro del Señor. Por favor, no dejes que se me pierda este buen amor. Es que esta persona es una sorpresa completa para mí. Es el amor con nombre y rostro. Es el mayor descubrimiento que he hecho en mi vida. Es imposible no desesperar por este amor. Ay María, ¿qué más puedo hacer? Es que esta persona es una sorpresa completa para mí. Yo, di tu nombre completo y tu país. Te pido que, di su nombre completo. No se vaya de mi lado. Te pido que no me roben este calor inigualable. Te suplico que me guardes este amor incomparable. Solo para mí. Solo para mí. Por favor. No puedo imaginar el día de mañana sin su presencia. Que me eleva. Que me abraza. Que me transforma en amor. Por favor. Le amo. Ay María, ¿qué más puedo hacer? Eres tú, mi esperanza. Eres tú, quien me trajo este amor. No me lo quites, por favor. 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 No dejes que se me pierda este buen amor. No me lo quites, por favor. tiempo. Lamento no ver antes su corazón. Por favor, yo no creía que existía un amor así para mí. No dejes que se vaya. No dejes que me olvide. No dejes que me olvide porque yo no podré olvidarle. Ay María, ¿qué más puedo hacer? Eres tú mi esperanza. Eres tú quien me trajo este amor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. Santa Virgen María, caminando por la vida te voy rezando y alabando, Madre Nuestra Celestial, como peregrino que camina hacia el encuentro del Señor. Por favor, no dejes que se me pierda este buen amor. Tú eres el Rey, Gloria de Cristo. Tú eres mi esperanza hoy y siempre. Escúchame. No me abandones, Padre. Por favor, permite que la Virgen me dé este consuelo que tanto estoy esperando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ay, María, qué más puedo hacer. Eres tú mi esperanza. Eres tú quien me trajo este amor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. Eres tú quien me trajo este amor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para que esta oración milagrosa se impregne completamente de tu voluntad, para que no tenga dudas ni una sola célula de tu cuerpo, y para que llegue indiscutiblemente a tu persona amada, repetiremos la petición una vez más. Amén. Comencemos. Ay, María, ¿qué más puedo hacer? Eres tú mi esperanza. Eres tú quien me trajo este amor. No me lo quites, por favor. 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 Santa Virgen María, caminando por la vida, te voy rezando y alabando, Madre Nuestra Celestial, como peregrino que camina hacia el encuentro del Señor. Por favor, no dejes que se me pierda este buen amor. Es que esta persona es una sorpresa completa para mí. Es el amor con nombre y rostro. Es el mayor descubrimiento que he hecho en mi vida. Es imposible no desesperar por este amor. Ay, María, ¿qué más puedo hacer? Es que esta persona es una sorpresa completa para mí. Yo, di tu nombre completo y tu país. Te pido que, di su nombre completo. No se vaya de mi lado. Te pido que no me roben este calor inigualable. Te suplico que me guardes este amor incomparable solo para mí. Solo para mí. Por favor. No puedo imaginar el día de mañana sin su presencia que me eleva, que me abraza, que me transforma en amor. Por favor. Le amo. Ay, María, ¿qué más puedo hacer? Eres tú, mi esperanza. Eres tú, mi esperanza. Eres tú, quien me trajo este amor. No me lo quites, por favor. 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 Es que esta persona es una sorpresa completa para mí. No me lo quites, por favor. Es el amor con nombre y rostro es el mayor descubrimiento que he hecho en mi vida. Es imposible no desesperar por este amor. Lamento tanto haber tardado tanto tiempo. Lamento no ver antes su corazón. Por favor, yo no creía que existía un amor así para mí. No dejes que se vayan. No dejes que me olviden. No dejes que me olviden porque yo no podré olvidarle. Ay, María, ¿qué más puedo hacer? Eres tú, mi esperanza. Eres tú, quien me trajo este amor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. Santa Virgen María, caminando por la vida te voy rezando y alabando. Madre Nuestra Celestial, como peregrino que camina hacia el encuentro del Señor. Por favor, no dejes que se me pierda este buen amor. Tú eres el Rey. Gloria de Cristo. Tú eres mi esperanza hoy y siempre. Escúchame. No me abandones, Padre. Por favor, permite que la Virgen me dé este consuelo que tanto estoy esperando. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¡Ay, María! ¿Qué más puedo hacer? Eres tú mi esperanza. Eres tú quien me trajo este amor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. No me lo quites, por favor. Eres tú quien me trajo este amor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, querida amiga, querido amigo, por acompañarme hasta el final de esta oración. Muchísimas gracias. Amén. 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 Amén.